Mr. Salman Mi soledad En piedad de mi penal Mr. Salman quiero llorar En piedad de mi penal Mr. Salman Nada me importa ya Nadie acompaña mi soledad En piedad de mi penal Mr. Salman quiero llorar Mr. Salman Nada me importa ya Nadie acompaña mi soledad En piedad de mi penal Mr. Salman 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 Mr. Salman quiero llorar Muchas, muchas gracias Que amolos Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias.